Bueno, y el Día del Patrimonio también se celebró en la comuna de Talcahuano. Vamos a revisar imágenes de lo que fue justamente esta celebración en la zona a puerto de la provincia de Concepción. Se visitaron 16 lugares históricos, entre ellos la base naval de la comuna, como vemos en imágenes, donde llegaron cientos de personas en un recorrido que comenzó en un bus por justamente 16 sitios históricos importantes en nuestra ciudad costera, con gente disfrazada, en trajes de la época, por supuesto, de siglos pasados, explicando la importancia que tiene este lugar para la comuna de Talcahuano. También se visitó el monitor Huáscar y, cómo no, un lugar simbólico del puerto y donde cada día llegan cientos de personas. También hubo un espectáculo musical en el sector La Posa, con mucho público. Vamos a escuchar algunas declaraciones. Talcahuano tiene harto patrimonio y eso es lo que queremos dar a conocer porque, lamentablemente, los chorreros han perdido la identidad y eso es lo más importante para nosotros como agrupación, dar a conocer el patrimonio de Talcahuano. Es bonito que se informe, que sepa lo que pasó en la historia y cada uno, yo soy un soldado antiguo, la idea es caracterizar cómo eran en la época y que la gente conozca, se dé cuenta de lo que hay en Talcahuano y salga a conocer. Y me ha interesado mucho por la rica historia que tiene este puerto. Yo diría que es una de las más ricas de la ciudad, una de las ciudades de Chile que tiene la historia más rica. Aquí prácticamente toda la gente importante o personaje histórico de China han estado aquí.